Hola, que tal amigas y amigos, les da a los amigos Jesús Reyes González Máscara Año 2000 El Macho de Lagos, el padre de más de 20 Ahora estamos aquí con un compañero, que es mi amigo de muchos años, mi querido Ciclón Ramírez ¿Cómo ve mi Junior? Pues estamos muy felices como siempre, es muy importante siempre entrevistar a las grandes leyendas de nuestra lucha libre mexicana Y como lo ve el machote Pues muy contento de estar con tan tremenda leyenda, la verdad, es que es gratificante saber más de las leyendas y que más de su propia boca ¿Cómo está mi querido Ciclón Ramírez? ¿De dónde viene ese nombre mi querido Ciclón? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí con ustedes Pues el nombre de Ciclón Ramírez surgió a raíz de que Horacán Ramírez, el nuevo Horacán Ramírez, que posteriormente fue Horacán Sevilla Entró a la empresa, a mí me cambiaron el nombre a Ciclón nada más Pero después quisieron hacer lo que pasó con Blue Demon y Black Shadow, hacerlos primos y le aumentaron el Ramírez al Ciclón Eso fue como pasó la idea de Ciclón Ramírez y así surgió Ciclón Ramírez Primero era Ciclón y lo de Ramírez fue por lo de Horacán Sevilla Horacán Sevilla, ok mi querido Ciclón Ramírez, ¿dónde naciste tú mi querido Ciclón Ramírez? Pues mírame Chucho Chucho, yo nací en Acapulco, Guerrero, pero me crié en Río Orán de Oaxaca Y me hice luchador en Guadalajara, Jalisco con el Diablo Velasco Que bueno te conocí yo allá, que estabas en el gimnasio ahí de Marina, ¿me entiendes? Ahí estabas, estabas un chavo, ay qué fin tuvo ese muchacho que se llamaba también Carlos Que era, estaban, eran son de la época, ¿tú ya lucharon como los Pegasos, Pegasos? Hasta donde tengo entendido está trabajando en un gimnasio aquí por la Basílica de Guadalupe No sé exactamente el lugar, pero me comentaron que por ahí está Estabas con él ahí en el gimnasio del Diablo Velasco, ¿qué año fue ahí más o menos? Yo llegué con el Diablo Velasco en el año de 1978 Pero yo llegué a vivir con unos tíos, pero me corrieron se puede decir Y no tenía donde quedarme, entonces le pregunté al Diablo que si me dejaba quedar en la Arena Coliseo Y me dijo que no porque estaba ocupado Pero que si quería me podía dar trabajo Y me podía quedar en el gimnasio Marina, que era su gimnasio Y ahí fue donde conocí a Tomás López, el módulo Y ahí me quedé Cuando él se vino para acá, yo seguí en el gimnasio Marina Ahí en el Marina estaba, tú y Carlos, ¿qué más estaba ahí? Ahí en ese gimnasio estaba yo solo Pero estaba Carlos, Carlos Guevara Morales Que era el Pegaso II después Trabajaba en unos discos de ahí en el centro Vendiendo discos, entonces Y él vivía hasta Tlaquepaque Y para que no se fuera, lo empecé a dejar A quedar ahí en el gimnasio Y luego dejé quedar también a Atlantis Porque Atlantis ¿Tampoco? Sí, también ahí se quedaba conmigo Todas las semanas Y ya se iba el fin de semana a veces Porque él venía desde Tepatitlán Y venía en la mañana y se quedaba todo el día Y ya en la tarde se regresaba Y otra vez en la mañana volvía a regresar Entonces, para que no hiciera eso Lo empecé a dejar que se quedara en el gimnasio Marina ¿Y quién debutó primero? ¿Atlantis o tú? No, Atlantis se vino primero Ya que al parecer creo que se lo trajo Enrique Vera Ah, se lo trajo a la Ciudad de México Le dio cualidades y le dio la oportunidad de traerse Lo debutó como Luis Vera ¿Como quién? ¿Como algo de Vera, no? Sí, traía el nombre de sin máscara Carlos Vera Carlos Vera después se mascaró Ah, y entonces seguiste ahí en el gimnasio Yo seguí en el gimnasio Hasta el 82 me vine con Carlos Guevara Pero no debutaste en Guadalajara No debuté en Guadalajara Yo debuté aquí en México A raíz de que Tierra, Viento y Fuego Nos recomendó con Ricardo Morales Y el Ricardo Morales nos dio un nombre Primero nos dio el nombre de los OVNIs Y luchamos como tres veces Pero reclamaron el nombre de los OVNIs De Tabasco, creo que eran Y nos quitaron el nombre Entonces cuando hizo el examen El profesor Barrada Nos dijo que nos pusiéramos los Pegasos Y fue sugerencia de él Y así fue como empezamos a luchar como los Pegasos Como los Pegasos lucharon en el Consejo O donde lucharon, o independientes Empecé como los Pegasos en el circuito de Raúl Reyes Que era la Arena Azteca, Patlaco, Xochimilco, G2 Pero muy rápido ingresé a la Coliseo O sea, debuté muy rápido en la pista de revolución En la Coliseo y así me la pasé Con poco trabajo, pero siempre dentro de la empresa Como el Pegaso Como el Pegaso, los Pegaso A los dos Los dos, sí ¿Y no perdió una máscara? O si la perdió, pero no sé ¿Qué pasó con la máscara del Pegaso? Cuando me cambian el nombre de Pegaso a Ciclón Ramírez Yo no perdí la máscara, nomás cambié de personaje ¿Y Carlos? Carlos, si yo solo como Pegaso Y la verdad no sé si perdió la máscara O con quién la perdió Ah, entonces tú cambiaste de nombre Pero nunca Nunca perdí la máscara Nunca me hizo tu rostro No, así ya lo conoce Lo que pasa es que yo perdí la máscara Más adelante contra el felino Pero te diles que no Acabo, ya pasó tiempo No, después de cinco años te puedes volver a enmascarar Así es que no pasa nada Yo ya tengo más de 20 Ah, y entonces Empezar con este personaje de Ciclón, de Ramírez Por este cuate de De que me decías De Huracán Sevilla Huracán Sevilla Bueno, que era el nuevo Huracán Ramírez A raíz de que Daniel García se quitó la máscara Y ahí crearon el nuevo Huracán Ramírez Y nos querían hacer parecer primos 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 No funcionó porque no lo dejaron a él Súbete el micrófono Porque tenía un contrato con los Rodríguez Ah, sí, sí, sí Entonces no lo dejaron a él De hecho ese nombre lo trae este Huracán Ramírez, el actual Sí, exactamente Después surgió Escaramuz con el nombre de Huracán Ramírez Y el que andaba como El rey del guagaboncó ¿Cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? Mister Niebla Mister Niebla Era Mister Niebla Él se quedó como el hijo de De Huracán Ramírez Y hicieron su buena temporada O sea, anduvieron en toda la república Con un buen proyecto Sí, Salvador y Pedro Anduvieron en Como Huracán Ah, Salvador y Pedro ¿Verdad? Sí Como Huracán Huracán y el hijo de Huracán Ramírez Y el Huracán, sí, sí, sí Pues ya se murió uno de ellos Ya falleció Salvador Salvador, sí También Ya después criaron al nuevo Huracán Ramírez Que anda por ahí El que anda ahorita, ¿no? El que anda ahorita Ese jovenazo que anda echando Es el quinceañero A ver, Junior, algo que le querías preguntar A mi querido Pues yo quería preguntarle lo de la etapa de De los entrenamientos Porque dice que entrenó con el diablo ¿Cómo fueron esas etapas? Porque es muy difícil Creo que es el primer luchador leyenda Que nos dice que no debutó en Guadalajara Sino directamente aquí en la ciudad Entonces, ¿cómo eran esos entrenamientos Del señor diablo? Mira, para empezar Cuando yo empecé a entrenar Yo pesaba 48 kilos Y con 48 kilos Pues Chucho sabe que el diablo Para no era nada No le ponía mucha atención No le ponía mucha atención Correcto Entonces, pues yo entrenaba Cuando yo empecé a entrenar Me entrenaba a mediodía Más bien, digo, en la noche Pero como yo empecé a trabajar con él Yo ya no entrenaba en la noche Sino que yo a las 2 de la tarde Iba a entrenar lucha olímpica con él Y allá no te enseñan lucha olímpica Y lucha libre junto No, no era primero la olímpica Primero te podías pasar 10 años de olímpico Y si no avanzabas Ahí te quedabas Entonces Pero en la noche Cochis en el gimnasio marina Daba clases Entonces Yo entrenaba a las 2 Y en la noche bajaba con el indio Indio, 3 minutos con quien Y ya me ponía 3 minutos con él 3 minutos con aquel Y ya me corría Otra vez a seguir en el gimnasio Ayudando a los que levantaban pesas Haciendo licuados O los que querían toallas Y todo eso Después pasó mucho tiempo Y el diablo nunca me quiso enseñar lucha libre Nunca Porque yo pesaba No 48 Pero ya pesaba 60 kilos Pero con 60 kilos Tampoco me veía O sea No me veía Entonces Por más que íbamos a torneos Con los mutualistas Por varios lugares Y quedaba en primero En segundo lugar No, para él no era importante eso Un día Módulo se vino de De Guadalajara a México Y lo tenía yo atorado Porque no había trabajador Yo era el único Sí, sí, sí Entonces fui y le dije Profe O me enseña lucha libre O me voy Y me dijo Vete Vete Tú para luchador no sirves Así me dijo Aprende para que des clases Y me empezó a sacar un montón de fotos Este no sirve Este no sirve Este no sirve Puros delgaditos Así como yo Entonces Pues me tuve que quedar Ni así le pude ganar Entonces Le hablé con Cochis Con la esposa del diablo Y me dijeron Aguántate un rato Me dijo Voy a convencerlo Voy a hablar con él Y Cochis me dijo Si quedas en primer lugar En este torneo que viene Yo lo convenzo Quedé en primer lugar Y ni así Sí, era muy difícil Muy difícil convencer al diablo Y acá Chucho No me deja mentir Hasta que un día Se compadeció Y me mandó Lunes y sábado Acuerdas Pero Entrenaba a las siete De siete a nueve Se puede decir Pero antes de las nueve Me corría Para de llévete Porque a las nueve Tenía ahí un grupo De alumnos Sí, sí, sí Daba clases yo A las siete entrenaba A las nueve daba clases A las dos iba a aprender Lucha olímpica Y en la noche Bajaba con Cochis Y si Llegaba por ejemplo Máscara dos mil Vamos a suponer Le decía Chucho Enseña a mí algo Ándale ¿Y dónde? Allá abajo Tengo llaves Y ya se bajaba Me enseñaba dos, tres cositas Así muchos compañeros ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Siempre buscó la forma Siempre buscó la forma Pero Era bueno Porque aprendía Pero era malo Porque mi físico Estaba quemado No subía de peso Sí Entonces Cuando me dijo El diálogo Ya estás bien Pero con ese cuerpo ¿Qué vas a hacer? O sea ¿Qué me quiso decir? Que ni siquiera Para llevarme Con Julián Sánchez A A ver ¿Qué onda? Con Ray Plata Perdón Porque él era El bueno Sí, sí me acuerdo Entonces También era especial Sí Sí Entonces Pues pasó Y mejor me vine Con Carlos Porque Carlos También ya se había venido Mi pareja El otro Pegaso Sí Ya se lo había traído Un tiempo El Águila de Plata Pero no pasó nada Y se regresó Entonces estuvo un tiempo Allá Y me dijo Ándale Vámonos Que mira Que qué Me convenció Y así fue Como nos venimos a México Ah Pero fue la aventura O sea No fue Fue a la aventura No fue Sí Como algo ya seguro No teníamos Ni dónde llegar Él porque conocía A una señora Que le decían La jefa Que vivía en Rayón Y con Monfort Ah Creo que sí hemos escuchado ¿No? Que daba a los luchadores Rentaban Ahí Ahí vivió Aníbal El solitario El ángel blanco El doctor Wagner Con ella Porque rentaba Cuartos Sí Pero cuando nosotros Llegamos Ya nos rentaba Cuartos Hijo Qué suerte Así fue Pero tuvimos la fortuna Y la suerte De que nos recibió Ah Eso fue bueno Sí No tenía Nos quedábamos En la alfombra En el suelo Ahí nos sacó Unas cobijas La llave estaba Todo O sea No había nada Y la Junto a la llave Nos puso Un azúcar Una lata De chocolate Chocomil Y leche O sea De la llave Sírvanse Al agua caliente Y Atiéndanse ahí Y luego Ella nos recomendó Con tierra de viento y fuego Ella fue la que le dijo Ándale mi hijo Ayúdalos Mira Que estos muchachos Y tierra de viento y fuego Nos llevó a entrenar Al gimnasio Gloria Ah ya También es un gimnasio Muy famoso Aquí en la ciudad de México Muy famoso Ese tiempo Ahí daba clase Pancho Villalobos El papá de Marta Villalobos Ah sí 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 Los conocimos Y pues llegamos Al gimnasio Ahí Pues nada que ver El entrenamiento De Pancho Villalobos Con el entrenamiento Del diablo Velasco Muy diferente Muy Bueno Totalmente diferente Pero así fue como Como llegamos Y así fue como empezamos Y a Ricardo Morales Nos empezó a A proyectar A mandar A crear así El personal Que de hecho Él tenía la idea De que fuéramos Los desafíos Los desafíos Porque ya le empezaba A tirar ahí Que próximamente Los desafíos Los desafíos Pero nosotros éramos De que El martes En la Coliseo ¿Qué pasó Ricardo? ¿Qué pasó? El viernes En la México Igual El domingo En la Coliseo Igual Entonces Digo ya Pónganse los ovnis Ya dejen de estar Dando latas ¿No? Porque como que no tenía El diseño De los desafíos Ni tenía la idea Yo creo ¿No? Pónganse Y nosotros Y nosotros Insistiendo Insistiendo Entonces Así fue Como empezamos Pero qué bueno Que insistió Porque como lo acaba De decir Antes Era muy celoso El deporte En todos los aspectos En cuanto al peso Estatura Como dice No todos Podían subir A entrenar Entonces Usted no desistió Y creo que Vea Qué bueno Que no desistió Porque si no No hubiéramos conocido A Ciclón Ramírez Con todos sus Porque fue innovador Usted en ese momento De los topes Y los De todo lo aéreo Porque no había Muchos aéreos En esa época O si Si De hecho De tope Todo el mundo Salía de tope O sea Como su estilo De lances Porque usted Tiene unos lances Especiales No Yo los hice Muy aparatosos Se puede decir Pero Por ejemplo Máscaro 2000 Yo lo conocí Cuando era técnico Carmelo Rey Era técnico Yo los veía Luchar en Guadalajara Y eran técnicos Y salían de tope Si, si, si De hecho Si Él siempre Nos decía Que el tope Es Tope Nada Si Exactamente Y yo lo que pasa Y me Le puse Mucha atención Al tope Porque Al gimnasio Marina Iba a entrenar El papá Del faraón Y se ponía A platicar Conmigo Y recuerdo Que una ocasión Me dijo Es que Para los topes Ni mi hijo Sale bien Para los topes Sangre chicana Sale más derechito Que mi propio hijo Y me quedó Y me quedó eso Muy Marcado Muy marcado Y yo no sé A mí para empezar Me daba miedo Salir de tope Por en medio Yo salía Yo salía de espaldazo Por arriba De la tercera De tope Por arriba De la tercera Salía de tope Por arriba De la esquina Sin tocar La esquina Y un día Estando entrenando En Guadalajara Nos quedamos Solo Cochiz Y yo Le dije Oye indio Enseñame A salir de tope Por en medio Y me dijo Para que quieres Salir por en medio Si tu sales Por arriba Digo Es que me da miedo Salir por en medio Dime que hago Y ya me explicó Como los pies Mi desplante Donde lo agarrara Como juntara los pies Para que no me atorara Le dije Me recibes uno Y me dijo Si A que distancia Y yo le dije A dos pasos Se puso a dos pasos Dijo Con confianza Yo aquí te agarro Salí de tope Y salí bien Dice Otro Volví a correr Y salí bien Dice Otro Hice tres topes Y me dijo Otro Le dije Con eso Con eso Con eso No No exagere Si no le exagere Tampoco Si Nada más Tres topes Y Ya me vine A A México Y Y empecé A hacerlos Los topes Los topes Si Allá en Guadalajara Este Mi querido Ciclón Ramírez Para que sepan Aquí la gente Y ellos También aquí El Junior Y Machote Se entrenaba De lunes De lunes a jueves ¿Verdad? De lunes a jueves No Toda la semana Te daban Los Lo mismo Si hacía De lunes Era tombling Lunes Tombling Diario Diario Había un round De lucha olímpica Llegabas Y calentabas Y calentabas Cuello No necesitaba El profe Decirte Calienta Tú ya Llegabas Si llevabas Tenis Te cambiabas Y hacer Hacer Cuello Si no llevabas Tenis Te metías A la regadora Te lavabas Los pies Y a calentar Cuello Y cuando Ya estaba Veías que llegaba Otro Luchamos No de que El diablo sentado Con su periódico En la mano Creías que no te veía Te estaba viendo ¿No? ¿Tú dices donde? ¿En la coliseo? En la coliseo Ah, yo te estoy diciendo De acá en Cotilla López Cotilla En López Cotilla Acá en el El indio Llegué con López Cotilla Con Cochís Y el lunes Un round de olímpicas Llegando Luego diario Diario Y el lunes era tombling Martes Cuello Miércoles Era colchón Jueves gimnasia Y el viernes Un poquito de todo Un poquito de todo Y la lucha olímpica La olímpica Eso no faltaba Pues así como usted Y los domingos Eran las exhibiciones Exhibición Domingo exhibición El puro sábado Creo que era Era el único que descansaba Si no estabas en cuerdas Porque si Si ya estabas en cuerdas El sábado Era cuerdas ¿Cuál era su día favorito? El sábado Sábado cuerdas Descansaba No descansas Porque me iba Me iba Garibaldi Digo Aplausos 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 Es una disciplina Muy rígida Ah tú te viste con el diablo Aquí en la colisión Estabas viendo Te checando Tú entrenaste personalmente Con el diablo Sí Sí Ah no yo no Yo con cochiza A mí no me tocó el diablo Fíjate El diablo no es ya profesional Es pura Cuete Te dio cuete también Cuete Órale No pues Puro cuete Él está algo fuera de serie Como solar Cochiza Y yo directamente como él También al profe Ringo A Ringo A Ringo Bueno Ringo le enseñó muchas cosas Aparte Pero él no le enseñaba a todo eso A todos eso No había un cuartito Donde te enseñaba Te enseñaba El cuete Te lo enseñaba ahí Y no todos los bajaba Y era muy especial Y el señor Plata Igual veía un flaquito Así como Berna Y no le tomaban en cuenta No le tomaban en cuenta Flaquito No le gustaban No Alguien más flaquito ¿Cuáles eran? Los calaveras Digo los calaveras Los estos de Alcalá Eran pésame Los Alcalá El Blackman ¿No tomaban en cuenta? No los flaquitos No El peso Peso ideal Ahí Yo creo que arriba de 80 75 75 75 Para arriba de 80 Ajá Y de estatura De 1 75 No Ya hubiera valido Para arriba O sea No creas que Ringo porque era bien bueno Y la verdad es que Recomendado por el diablo Recomendado Recomendado por el diablo Tampoco lo aceptaba muy bien El señor Plata Porque decía No estás muy Cuerpo de perro Y de un chaparrillo Que no sé qué Sí Más que pues Se lo ganó Pero no el que En ese tiempo Estaban los gemelos Los de puro peso Semicomplete completo A él no le gustaban Los welter Allá no había ligeros Ni welter Medio De medio para arriba De medio para arriba Sí pues yo Cuando nos platica Y la gente que hemos entrevistado Siempre nos dicen que Mínimo 80 kilos Y unos 70 De estatura Aquí en México Sí había Aquí había campeones Pluma Estaba Rodolfito Ruiz Había Ahí fue donde Estás tú En este grupo No entré Con ellos Así Me llegó a tocar No yo de hecho Pesaba 68 kilos Cuando 66 67 Cuando entré a la empresa Y me decía Juan Herrera Sube a 70 Y te ayudo Sube a 70 Pero como Comiendo Pues como Pero no subes Y como Nomás Si no tenía Me daban una lucha La semana Como comía Me acuerdo Que llegaba Tony Salazar Y decía Ustedes Que hacen aquí Y a un lado Enfrente de la México Ahí está el mercado Váyanse al mercado Ahí están los desperdicios No, no Tony Salazar Especial Especial Un viernes Subí En la arena México Y pues ya ves Que están los vestidores Y pues no creerás Que me ando Buscando Por todos los vestidores Y el pegazo Y el pegazo Y ya que me encontró Ven, ven Es que Hay un doctor Que te ando buscando Te va a pagar Y dijo pagar Y pues hasta corrí Dice Te va a pagar Es que Quiere que le firmes La patente De qué Dice No, es que salió Una enfermedad Y le quieren poner Tu nombre Tony Salazar Se mandó Mándale un saludo No, es Tony Salazar Era un canico Conmigo No, pues todavía No se ha muerto No, no se ha muerto Pero Canico jorobado Está jorobado ¿Cómo ves mi machote? ¿Tú crees que es Preguntar aquí A Ciclón Ramírez? Un día En la arena Pista de Revolución Me aventaron de plancha Y pues yo volaba Y Esta vez que están Las lámparas arriba Bajando del Del ring Sí, sí, sí Va y me busca Y dice Oye Dice el doctor Que pases a verlo Mañana Bueno, no mañana Dice El lunes ¿Por qué? Es que dice Que tienes amibas Y como sabe Los vio en la radiografía Dice Era tremendito Era tremendito Era tremendo El jorobado Sigue siendo tremendito Sí, tremendito Ahora una pregunta A ver, dime De su estancia En el consejo ¿Qué logros tuvo allá? O sea De los más importantes Que digan De esto Fueron para mí Mi esencia Y mi legado Para la lucha Pues Como Pegaso Fui Campeón nacional Ligero Campeón Welter Del DF Como Sol Mano Este Como solitario Como Con mi pareja No logramos nada O sea Siempre estuvimos Separados Nunca Muy poco Nos ponían juntos Entonces Nada más En provincias Donde más Luchábamos juntos Como en Acapulco O sea Separarse De la pareja Fue mejor Para usted Porque hubo Más impulso Es que nunca Nos juntaron No le daban trabajo Porque Porque Carlito No era tan Pues no Usted es bien espectacular Y crecerá más A ras de lona No había No era equilibrado Pero por ejemplo Éramos una pareja Que siempre Limosneábamos Como Como Parecía una cochilla Aláguila india Aláguila india Exactamente De hecho Cada que luchaban Se salían con un sombrero Lleno de dinero Así Nosotros Íbamos a Acapulco Y siempre Limosneábamos Me acuerdo Por ejemplo En Aguascalientes No, Zacatecas Sí El mestizo Y el león chino Para los Pegasos Y nos pagaban 500 pesos De garantía Sí Y nosotros De la De la limosna Juntábamos 14 mil 15 mil pesos No, pues mejor La limosna Eso es lo que íbamos Eso es lo que íbamos No, este Ya cuando Salía de espaldazo Por arriba Ganaba con la hurraca En el centro Empezaban a caer Moneditas aquí Cuando Las aventaba yo El Pegaso Ya andaba con vasos En el alrededor Pegaso Pegaso Cuando lo buscaba yo Alrededor Ya andaba en las gradas Con un sombrero En serio Pegaso Pegaso Yo Contigo Y le echaban el billete Y ya le estaban gritando Del otro lado Y Alrededor De la arena De la palenque Con su sombrero Y yo acá Nada más No los recogía Nada más Las amontonaba Las levantaba Recogía los billetes Que caían Y las monedas Nada más Sabon Y con el otro pie Las regaba Para que Siguieran Siguieran Buen truco No pues Óyeme Y así Hasta quince mil pesos Juntábamos De limosna Ah que buena onda Y era bastante No porque Nos pagaban quinientos De garantía Y era bien pagado Sí Quinientos Eran bien pagado Sí Sí No pues hay que Aplicar la de la limosna La limosna Vamos a hacer Vamos a aventar Un espaldacho Con el sombrero Y eso sabes De quién se lo aprendí También A cochís A cochís No pero ya está prohibido eso Ya está prohibido Nada pues Porque luego Las monedas Se las lastiman No pues con puro billete Les decimos Solo con puro billete En Japón también Te avientan dinero Lo que pasa Que en Japón Te las envuelven En servilletas Y te las avientan Y aquí Hay muchos Que te la avientan A pegarte Sí de hecho Ya en la México Ya se prohibió Ya no se puede Ya no se puede aventar Usted Perdió tanto la vista Por una moneda Y también su hermano Fue Veracruz Sí Y Carmelo también ¿Sí? Perdí No me acordaba Veracruz Me lastimaron Mi ojo izquierdo Y pues perdí La cuarenta por ciento De visibilidad El cuarenta por ciento Carmelo En la arena México También perdió Creo que de la izquierda De la derecha No sé cuál Y él perdió Pues no ve De hecho No perdió el ojo Pero no ve El cristalino Se le cayó Completamente no ve Con un ojo Así está la cosa Mi querido Ciclón Ramírez Y finalmente A ver ¿Quién te quita La máscara? Entonces Pero ganaste máscaras Antes de perder La máscara Sí Gané la máscara De Dalia Negra En la pista Revolución Que era el suriano Como Ciclón Ramírez Como Ciclón Ramírez A Rey Lobo En Celaya Me parece Luego a Ciclón Maquay En Guadalajara Ajá Y nada más ¿Y ya la perdiste Contra qué? Y luego Con el felino ¿En la México? En la Arena México ¿En qué año fue? Andale Creo que fue en el Noventa y tres Sí, creo que sí En el noventa y tres Me parecen Oye ¿En el noventa y cuatro? Noventa y tres Noventa y cuatro ¿Y qué pasó? Porque Pues yo tengo mucho tiempo Que no Pues no sé Que no te veía ¿Dónde has andado? Después de que prensa la máscara ¿A dónde te fuiste? ¿Qué pasó? No, yo seguí luchando De hecho seguí en la empresa Un tiempo Luego pedí permiso Y me enmascaré Como el tiburón Y me fui a Promo Azteca Ah, pues entonces Estuve en Promo Azteca Como el tiburón No, pero yo Ya cuando yo Nos salimos Ya estaba Conan Porque este Nos salimos todos Se quedó Conan Nada más Ah, sí Como el tiburón Sí Pero este Y luego después ¿Qué pasó? Pues no No me gustó el sistema ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 63 años ¿Y cuánto tiempo tienes sin luchar? Sin luchar Como Casi unos 15 años Es extremadamente demasiado Demasiado Muy joven ¿De qué edad Te retiraste? Me alejé Primero me alejé Y empecé a luchar Los fines de semana Nada más Ahí cerca de la casa En la pista En Naucalpan Con cuchillo O sea Me alejé De hecho No me llamaba la atención O sea El sistema Del Promo Azteca No, pero Eso hace mucho ya Sí Y Y fue lo que pasó Me fui alejando Poco a poco ¿De qué edad Te fuiste alejando A los 40 Como a los 45 años Antes de los 50 Antes de los 50 Imagínate Ahorita andan luchando A los 42 A los 70 De casi 80 Andan luchando Tú y yo somos unos Polluelos Y tú Eras un niño Cuando te retiraste Sí Me alejé Muy joven